Shakira nació en la ciudad de Barranquilla. La última vez que estuvimos juntas, así muy tranquilitas, era justo cuando empezabas tu relación con Osvaldo Ríos. ¿Qué pasó? ¿Qué canción es una vivencia de esa relación? ¿Y qué aprendiste de eso? Porque ese fue el único, hasta ahora que yo sepa, romance conocido por todo el mundo, porque por ahí te han achacado uno que otro, pero averiguado y no. A lo mejor estoy equivocada. Pero hablemos de Osvaldito. Bueno, ¿cuál te respondo? ¿A, B o C? ¿O todas las escenas? No, no, A, B y luego la C. En orden, en orden. Eh, ¿qué pasó? Nada, pues, lo conocí, me enamoré, supongo que él también se enamoró, nos enamoramos, tuvimos un noviazgo de aproximadamente ocho meses, y se acabó, como todo lo que sube baja por la ineluctable ley de la gravedad. ¿Pero fue algo bueno para ti? Definitivamente, todo ha sido bueno en mi vida, hasta ahora, o sea, realmente, yo le huyo al sentimiento del arrepentimiento, por eso pienso bien siempre antes de tomar una decisión, y yo decidí tener un noviazgo con él, como decidimos... Terminar. Terminar. ¿Y qué canción habla de ese romance? Que tú digas, ah, esta canción, ¿qué canción? Te voy a decir, mucha gente pensaba que la hacía eso, pero no, no, eso se lo dice, a un amor platónico que tenía por ahí... ¿Lo conoces? Yo no creo que no, no, no creo que lo conoce. Entonces, escucha que. ¿Cuál canción? ¿Qué canción? Bueno, a Osvaldo le dice, ¿Moscas en la casa? ¿Moscas en la casa? Ok. ¿Y por qué haces esa cara? No, dijo, pues me estoy imaginando, porque vamos a decir que no conocemos la relación, y a mí me dicen, le dediqué a Osvaldo Ríos, una experiencia tan linda que tuve, ¿Moscas en la casa? Como ya estoy tan atrevida, voy a dejar la preguntita. Tienes que escuchar la canción. Pero tú crees, lo primero que vas a hacer es salir a escucharla, porque por lo menos si hubieran sido moscas en la cama, yo me imagino que por una relación apasionada, sexual, y había miel por ahí regada y llegaron las moscas, no sé, no sé, no sé. Esa imaginación tuya. ¿Verdad? Acá dame un plasito de moscas en la cama, pues para yo. En la casa. Ah, digo, perdón. Casa. En la casa. Y hablo de mi casa, no de una casa común, así que. Pues de tu casa, moscas en la casa. ¿Cómo iba? ¿Cómo va? Dice, a ver. Mis días sin ti son tan oscuros, tan agrios, tan grises, no puedo. No puedo. Bueno, mientras que te cause risa acordarte la canción y no que yo, hasta aquí estamos bien. ¿Y qué experiencia te trae a esta relación? ¿En qué creciste? Aprendizaje, por supuesto. De hecho, más que todas las personas. ¿Oír lo que la gente me decía? No, al contrario. Cada vez que conozco a los hombres un poquito más, me gusta más, porque es una naturaleza complicada, pero interesante. Ese día llegaste un poco más de las diez, pero el susto se dio unas semanas después. Pronto te confirmaron tus terribles sospechas. Un niño nacería y ya sabías la fecha.